por las mismas autoridades locales, pensando siempre en las condiciones de sus propias jurisdicciones. También insistió el presidente en que siguen las fronteras cerradas, mucha atención, siguen las fronteras cerradas, que no se habilitará el transporte intermunicipal en junio, ni el transporte aéreo local o internacional, pero dijo que se seguirá avanzando en los protocolos para las fases subsiguientes. En este punto me detengo un poco porque a pesar del cierre de fronteras se ha denunciado el paso ilegal de las canoas en altas horas de la noche, transportando a personas, mercancías, combustibles, contrabando, y esto ha sido denunciado en varias ocasiones por la comunidad. Recordemos que cuando inició todo este tema de la pandemia, el coronavirus, las fuerzas armadas, ejército, policía, armadas, estuvieron muy al pendiente y con un fuerte operativo donde vehículos tipo Homer, ustedes recordarán, estuvo recorriendo las ciudades, los puntos, el punto casco central del municipio capital, el patrullaje permanente de las lanchas, y hasta el día de hoy, 20 de mayo, cuando aún existe ese cierre de fronteras, pues ya no se le ve la fuerte presencia de las autoridades como lo vimos al inicio. Así que ha pedido los tantos comerciantes como los habitantes, la comunidad en general, mayor presencia de la policía en las calles. Y no solamente detrás de la persona que está caminando por allí, que tiene su pico y cédula, sino también de verificar cómo está el río Arauca, cómo está esa situación, porque se ha denunciado el paso ilegal, tanto de personas como de transporte, carga o mercancía de contrabando. 6 y 14 minutos de la mañana, 6 y 14. Pasando a otras informaciones, también tenemos que destacar las recomendaciones que se han entregado por parte de la unidad de salud de Arauca. Se ha dicho que cuando salimos a realizar ciertas compras, es importante llegar a la casa y desinfectar también estas bolsas, los empaques. Se deben tener ciertas medidas, pero sobre esto nos amplía la información nuestra compañera Cindy Martínez, quien tiene de invitado a el referente en el tema de alimentos de la unidad de salud de Arauca. Cómo prevenir el coronavirus haciéndolo desde la casa, la desinfección de los alimentos y todo este tipo de acciones para prevenir los contagios. Escuchemos Cindy, bienvenida, buenos días. Conozca cómo evitar el COVID-19 en los alimentos. La unidad de salud de Arauca hace un llamado a los habitantes del departamento para tomar medidas en la manipulación de alimentos y desinfección de los mismos. No está confirmado que el COVID-19 se transmita a través de los alimentos. Esto científicamente no está comprobado, pero sí sabemos que algunas superficies pueden conservar el virus en ellas por unas horas. Entonces aquí nos referimos no a los alimentos que vamos a consumir, sino a las superficies de estos alimentos, las cáscaras, los empaques, que sí es importante tenerlos limpios y desinfectados. Orlando Cholguin, profesional especializado en el programa de alimentos de la unidad de salud, explica los métodos eficientes de desinfección de los alimentos. ¿Cuáles son los consejos de lavado que podríamos tener en cuenta? Uno es que antes de tocar frutas y verduras o los empaques de los alimentos en las tiendas, en los supermercados, en las fruterías, en la fruber, es lavarnos las manos con agua y jabón. Eso significa que nosotros deberíamos exigirle a ese establecimiento que tenga una estación de lavado con agua y jabón y con una solución desinfectante. Sin embargo, muchos de estos establecimientos, hay algunos que aplican desinfección general a todos sus productos y la mayoría no. Esto significa que es importante desinfectarlos a través de un lavado con abundante agua y esto lo podemos hacer, digamos, hasta con el jabón lavalosa. Podemos hacer una solución jabonosa en un balde, en el mismo lavaplato si tiene con qué taparle y almacenar agua allí, hacemos una solución, sumergimos las frutas, las verduras y luego las jugamos con abundante agua y ahí tenemos una buena desinfección, disminuiría bastante la carga de contaminación. A veces tenemos en la casa bicarbonato o vinagre, ¿cierto? El bicarbonato, podemos hacer una mezcla, digamos medio litro con una cucharada de bicarbonato, una o dos cucharadas de bicarbonato y sumergir allí productos, empaques y cosas y esto serviría. Lo mismo haríamos nosotros con un litro de agua y unos 100 mililitros de vinagre, que es medio vaso, medio vaso de vinagre en un litro de agua y esto serviría para desinfectar también superficies, cubiertos, platos y también las frutas y las verduras las sumergiríamos allí y luego con abundante agua enjuagamos. Ya cuando estamos un poco más prevenidos, normalmente utilizamos cloro, alcohol o agua oxigenada. También probemos preparar una solución a base de hipoclorito, que es el cloro comercial que encontramos en las tiendas, en los supermercados, que viene por lo general al 5%. Entonces con este tipo de cloro casero, tomamos una jeringuita y medimos 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros de cloro, lo vertimos en un recipiente muy limpio y completamos un litro de agua. Aquí tenemos una solución que va a servir para cuando lleguemos a nuestra casa desinfectarnos los zapatos, desinfectarnos las bicicletas, las llaves, incluso las llantas de los carros. Si tenemos un garaje cerrado, entonces podemos desinfectar las llantas de los carros y cualquier cosa que nosotros quedamos con esa solución podemos desinfectar, incluso no tendría mucha afectación en la ropa a pesar de que es cloro. La otra solución sería el famoso alcohol glicerinado, que no es otra cosa que una mezcla de alcohol y glicerina. Un recipiente y medimos 6 porciones de alcohol y una porción de glicerina o una porción de sábila o aloe vera, o sea, medimos 6 partes y una séptima parte es con aloe vera o con glicerina. Y con eso tendríamos una solución, un gel desinfectante a base de alcohol. Con la información Cindy Martínez. Esta es la emisión central de Meridiano 70 Noticias. Ya son las 6 y 18 minutos de la mañana, 6 y 18 minutos. Destacar dentro de otras informaciones a las cuales hemos tenido conocimiento tiene que ver con Ecopetrol y es que ha ofrecido alivio a pequeños y medianos proveedores locales para enfrentar la COVID-19. Destaca la nota que Ecopetrol puso en marcha un mecanismo para aliviar la situación financiera de cerca de 1,508 proveedores de bienes y servicios locales calificados como micro, pequeñas y medianas empresas que prestan sus servicios a la empresa en diferentes regiones del país. Se trata del anticipo o pronto pago sin descuento por cerca de 60 mil millones mensuales que les permitirá a estas empresas preservar sus actividades económicas, apalancar su flujo de caja, mantener el empleo y mitigar el impacto derivado de la pandemia COVID-19. Asimismo, la medida se implementó desde el pasado 23 de abril y se mantendrá vigente hasta el próximo 8 de junio. A la fecha ya se han hecho anticipos para el pago de 3.876 facturas por 21.801 millones de pesos en abril, 48.698 millones correspondientes a mayo que benefician a 471 pequeños y medianos empresarios locales. La iniciativa garantiza recursos a pequeños y medianos proveedores locales que prestan sus servicios en los sectores de salud y mantenimiento general en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Bichada, Casanare, Meta y Putumayo. Las empresas seleccionadas en este plan de alivios han prestado también sus operaciones, sus servicios y han entregado satisfacción de bienes pactados contractualmente y sus facturas fueron radicadas de acuerdo con la normatividad vigente de Ecopetrol. Sobre esta información, el señor Jaime Pineda, en representación de Ecopetrol, cuenta cómo se ha venido también apoyando a los pequeños y medianos proveedores locales para enfrentar este tema del COVID-19. Escuchemos. El pronto pago sin descuento es una de las medidas implementadas por Ecopetrol con el propósito de generar liquidez monetaria a nuestros contratistas y de esta manera asegurar el flujo de caja que requieren para cumplir con sus compromisos laborales y comerciales, entre otras cosas, durante la ejecución de los contratos celebrados con Ecopetrol. y de esta manera se fomenta el desarrollo empresarial y la protección del empleo. Se trata de una medida que beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente de las regiones donde operamos, pero también beneficia a algunos proveedores dedicados a servicios sensibles, asociados a la prevención o el tratamiento del COVID-19, sector salud. Así estamos generando unas condiciones que nos permitan superar la situación compleja que estamos experimentando. Continúan las noticias en Meridiano 70. 6 y 22 minutos, bueno, escuchamos el pronunciamiento que hace Ecopetrol frente a cómo se viene apoyando también a los pequeños y medianos proveedores que hacen parte también fundamentales en la cadena y desarrollo de las regiones y en donde ahí se ven beneficiados tanto proveedores del departamento de Arauca como de otras regiones del país. 6 y 22 minutos de la mañana, vamos rápidamente a unos compromisos y ya regresamos con más información. Estás en las noticias de Meridiano 70. Buenas tardes caballeros, ¿sabe dónde puedo reclamar un giro? Claro, en cualquier punto Supergiro a la vuelta de la esquina. Gracias. Con mucho gusto. Con Supergiros no tienes que caminar tanto para enviar o reclamar tus giros. Encuéntralo en los puntos de atención, ahí a la vuelta de la esquina. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Para que giros cuando hay Supergiros. Ahora la postulación al beneficio de protección al cesante por la emergencia COVID-19 la podrás realizar ingresando al portal institucional www.confiar.com.co Al haber ingresado a la página de la caja de compensación familiar Confiar, deberás dar clic en la imagen que aparece en la pantalla para acceder a la plataforma de postulación, la cual es habilitada de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Si requieres orientación e información del proceso, escríbenos a la línea WhatsApp 318-335-3151. Recuerda, cuidémonos hoy para disfrutar juntos mañana. Confiar. Vigilado Super Subsidio. En la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, tenemos posgrados en Desarrollo Rural, Gestión Ambiental, Conservación y Biodiversidad, Restauración Ecológica y Economía Solidaria, Inscripciones abiertas. Más información en www.javeriana.edu.co barra inclinada programas. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En estos tiempos de cambio, nosotros los ganaderos tenemos el reto de producir más comida para todos los colombianos. SOMEX tiene productos de su línea premium que nos dan más y mejores resultados en poco tiempo. Es el momento de nosotros, los ganaderos. Encuéntranos en Instagram y Facebook como SOMEX Nutrición. Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio, lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca. La más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa. A domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada. Servicio de fotocopiado especializado. Impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. Atención, esta es una información para empresas de cualquier sector. ¿Problemas en el recaudo y cartera? Un convenio con Supergiros es la solución. Gracias a nuestra red comercial para recaudos y pagos en tiempos de aislamiento. Abierto todos los días del año y con los horarios de servicio más amplios del mercado. Contáctanos. 320-840-0539-312-775-3666. Pagos y recaudos con Supergiros. H.I.L. Servicios y suministros. Llega a Arauca con los mejores equipos de limpieza y desinfección para esta época de pandemia. Además, cuenta con servicios adicionales como control de plagas, venta de productos antibacteriales, lavado y desinfección de tanques de agua, alquiler y venta de lavamanos portátiles, entre otros. Avalados por la Unidad de Salud Departamental. Contáctanos al 317-482-0100 o al 320-907-0980. Empresa 100% Araucana. ¿Sabías que la gobernación de Arauca asumirá gran parte del pago del consumo de la energía eléctrica del mes de abril que se factura en mayo? El beneficio es la primera gobernación del país que le apuesta al Decreto 517 que emitió el Ministerio de Minas y Energía. El beneficio es para todos los estratos y para los sectores comercial e industrial así. Los usuarios de los estratos 1, 3 y 4 se beneficiarán con 200 kilovatios consumidos que no tendrán que pagar. Y los del estrato 2 se beneficiarán con 250 kilovatios. Por su parte, los del sector comercial e industrial se verán beneficiados con 500 kilovatios. Recuerda hacer uso eficiente de la energía. Te puede quedar saldo a favor para el siguiente consumo. Somos Gobierno Departamental. Construyendo futuro con energía. Esta es la emisión central de Meridiano 70 Noticias. Llegamos a las 6 y 28 minutos de la mañana, 6 y 28. Mucha atención porque en la vía de la soberanía el día de ayer se presentó una situación, un accidente de tránsito. Esto puntualmente se dio el volcamiento de un vehículo que transportaba elementos, mercancía, productos de la canasta básica. El día de ayer se presentó la interrupción del tráfico en el punto, conocido como Tres Esquinas, en dirección del corregimiento de San Bernardo, Saravena, Vía de la Soberanía, por una turbo que se volcó al regreso y en la subida, provocando el volcamiento lateral sobre la vía. Daños materiales fueron los que allí se registraron, pero por fortuna nadie resultó herido por esta situación. Así que reportamos este hecho que se presentó el día de ayer en la vía de la soberanía, en el punto conocido como Tres Esquinas, este en el PR38, en dirección del corregimiento de San Bernardo, Saravena, Vía de la Soberanía, por una turbo que en la subida se volcó. Solamente se generaron daños materiales. La fotografía, Chía, las tenemos allí. Destacar parte de lo que hace llegar la comunidad frente a lo que sucede en las vías del departamento de Arauque. Ya como sabemos, la vía de la soberanía, con sus dificultades y en tiempo de invierno, resulta mucho más difícil el tema del tránsito por allí. Esperemos entonces cómo se viene desarrollando la movilidad, a pesar de que existe el transporte intermunicipal, no está permitido, pero recordemos que están habilitados esos corredores humanitarios donde siguen llegando tantos ciudadanos venezolanos que buscan retornar a su país, como esos estudiantes que quedaron en otros departamentos de Arauca. Y que en esta ocasión, pues ya gracias a ese trabajo y gestión de algunos diputados y el departamento de Arauca, la gobernación han venido dándole solución a estas personas. Así que pues, es la situación que se presenta en vías del departamento de Arauca, en esta ocasión en la vía de la soberanía, con el volcamiento de este camión, con productos, mercancía de la canasta básica familiar. 6 y 30 minutos de la mañana y más noticias se han dado frente a las inquietudes que tienen ganaderos para desarrollar el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. En este sentido, destacamos lo que se presenta allí en Reynera, en el municipio de Arauquita, donde ellos manifiestan que no van a permitir el ingreso de funcionarios para evitar el tema y cuidarse en cuanto al coronavirus, el COVID-19. Una situación que también fue analizada por el representante, el presidente encargado de Fedegán en cuanto a este sentido. Pero también en la parte del ejercicio político que realizan los diputados, el diputado Camacho del municipio de Arauquita conversó con nuestro compañero Jesús Aníbal Giraldo, quien también tiene información referente a cómo se podría resolver allí ese tema, las inquietudes también que tienen ganaderos para la aplicación de la vacuna a los diferentes animales. Así que, escuchemos el siguiente informe de nuestro compañero Jesús Aníbal Giraldo, quien habla con el diputado Camacho, diputado del municipio de Arauquita, que en representación de los ganaderos también tienen muchas inquietudes referentes al ciclo de vacunación. Sí, gracias William. Y más informaciones a través de Meridiano 70 Noticias tienen que ver con un llamado importante que ha hecho el diputado Lorenzo Camacho a todos los ganaderos, a estar muy pendientes de las medidas de bioseguridad ya cuando ha iniciado la vacunación, el ciclo de vacunación contra la fiebre afactosa en todo el departamento de Arauca. El llamado también puntual a el ICA, están muy pendientes también de los vacunadores, el personal que está allí en las fincas y que pues va a vacunar los animales, que tengan todas las medidas de bioseguridad en esta época de pandemia. Otro llamado muy importante y una preocupación que tiene el diputado Lorenzo Camacho y que le han transmitido todos los ganaderos, la gran mayoría de los ganaderos del Piedemonte es acerca de los biológicos, de las vacunas que ya se están utilizando para este ciclo de vacunación. Algunas se ha denunciado por parte de algunos ganaderos del Piedemonte que la fecha de vencimiento está muy cerca. También tienen mucho miedo con el tema del rompimiento de la cadena de frío de estos biológicos y así que pues ha hecho también este apunte el diputado Lorenzo Camacho de estas quejas que tienen los ganaderos del departamento de Arauca. Así se refirió sobre estos dos temas el diputado Camacho. Bueno, el primero es el tema del COVID, que es la preocupación que pues existe en todos los productores ya que pues lo hemos manifestado ahora que ya se en una reunión ante el ICA, FEDEGAN y la unidad con el doctor Contreras de que pues si hayan unas personas hoy que quizás estemos cumpliendo y que estamos en menos riesgo pues es el campo, ¿no? Por el aislamiento precisamente que presentamos. Y la gran preocupación es pues con los vacunadores que nos van a visitar, que nos están visitando porque el ciclo de vacunación inició el día de ayer. Entonces, es decirles de aquí a los ganaderos, la gestión frente al tema de las exigencias de los protocolos sanitarios se han hecho y es que nosotros desde las fincas, desde el campo, pues también exijamos cuando lleguen estos vacunadores que cumplan con estos protocolos de seguridad. Esos protocolos de seguridad pues nos van a favorecer a nosotros en el campo si estamos en la medida que los cumplan, ellos deben de llegar con unos trajes, con una situación, con lavado de manos, todo lo que ya la unidad les ha impartido que deben de estar cumpliendo. Entonces, definitivamente la decisión de FEDEGAN como tal y el ICA es llevar a cabo la vacunación que inició el día de ayer como les estoy comentando. Pues realmente es una preocupación que existe en el sector ganadero porque a medida, a raíz de todos los muestreos que se han hecho y que el ganadero, podemos decir que en Arauca se está cumpliendo con un 99% de la vacunación, pues hoy nos enfrentamos a unos biológicos que están a punto de vencerse. A algunos les faltarán 12 días, 15 días y otros pues 45 o un poquito más de un mes. Pero tengo que decirles que estos son remanentes que quedan en los proyectos locales. Esto no es vacuna que llega nueva al departamento. Y en esto la responsabilidad es netamente del ICA, si permite que este biológico sea aplicado a los ganados. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema o cuál es como esas dudas, esa inquietud que tenemos los ganaderos? Porque no sabemos en este tiempo de seis meses que probablemente ha estado esta vacuna en el departamento de Arauca, en cada uno de los proyectos locales, si ha contado realmente con la cadena de frío necesaria. Pero la responsabilidad total y absoluta en este momento de aplicar ese biológico, que no podía decirles si son 5.000 o 4.000 dosis porque no tengo el dato, es netamente del ICA. Los ganaderos estamos cumpliendo. Necesitamos que esa entidad sea responsable y nos manifieste, o no digamos que nos manifieste porque ya autorizaron la aplicación desde el día de ayer. Entonces, sencillamente la invitación también aquí a los ganaderos es que revisemos la fecha de vacuna de cada una de estas vacunas para ver si en nuestros predios están aplicando estas vacunas que están a punto de vencerse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el día de mañana, si nos llegan a hacer un muestreo serológico como lo que han venido haciendo en el departamento, pues no nos vayan a salir con el cuento que hay rumores, porque si hay rumores, pues sencillamente están permitiendo que apliquemos una vacuna que quizás no cumple con todos los requisitos de ley. Ahí lo escuchaban al diputado Lorenzo Camacho dando una radiografía de esas preocupaciones que tienen por estos días los ganaderos, los productores de nuestro departamento de Arauca acerca de este ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina que ya ha iniciado con el tema de las medidas biosanitarias, de bioseguridad del personal que va a llegar a las fincas a cumplir con la vacunación y también, obviamente, acerca de esa preocupación que tienen los ganaderos por el vencimiento de los biológicos que se van a aplicar. Las preocupaciones que va a conocer el diputado Lorenzo Camacho a esta hora a través de Meridiano 70 Noticias. La información con Jesús Aníbal Giraldo Gómez. Adelante ustedes en esto. Continúan las noticias en Meridiano 70. 6 y 37 minutos de la mañana. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Aníbal Giraldo por el informe de las inquietudes que tienen ganaderos en el municipio de Arauquita. Referente, ya recordemos que el pasado lunes inició el ciclo de vacunación en todo el territorio nacional. Así que es importante que FDGAN escuche a los ganaderos de la región, en este caso puntual a los de Arauquita, porque son varios los planteamientos que se le hacen, dudas frente a lo que sería el biológico y otras situaciones. 6 y 37 minutos de la mañana. 6 y 37. Vamos rápidamente a unos compromisos y ya regresamos con más información. Esta es la emisión central de Meridiano 70 Noticias. Señor ganadero, con SOMEX Destetos, producto de la línea Premium de SOMEX, es posible destetar crías con 12 kilos más de peso de lo usual, que no pierdan condición corporal y mejor aún, que ganen hasta un 50% más de peso después del destete. Es el momento de nosotros, los ganaderos. Encuéntranos en Instagram y Facebook como SOMEX Nutrición. Apreciado usuario de NELAR ESP. ¿Imaginas esta época sin energía eléctrica? Si puedes, paga tu factura. No pongamos en riesgo los procesos que garantizan la prestación del servicio. Somos una empresa que trabaja día a día, las 24 horas para llevar bienestar a las más de 85.000 familias araucanas. Paga a través de www.anelar.com.co o a través de los puntos de pago habilitados con el número de código del suscriptor, cumpliendo con el decreto del pico y cédula. Estamos construyendo futuro con energía. Cumplimos a las instituciones educativas rurales del departamento y a las sedes de Arauca Capital, que cuentan con jornada única en la entrega del complemento alimentario tipo ración para preparar en casa, a los 18.036 beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Desde la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, seguimos trabajando para garantizar la atención a los niños, niñas y jóvenes focalizados en la estrategia de permanencia de la gobernación de Arauca. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro. Atención, esta es una información para empresas de cualquier sector. ¿Problemas en el recaudo y cartera? Un convenio con Supergiros es la solución, gracias a nuestra red comercial para recaudos y pagos en tiempos de aislamiento. Abierto todos los días del año y con los horarios de servicio más amplios del mercado. Contáctanos 320-840-0539-312-775-3666. Pagos y recaudos con Supergiros. Señor ganadero, es posible sacar su ganado a sacrificio 20 días antes de lo usual y ganar hasta 20 kilos más de peso al final de la ceba. Todo esto con nuestro producto LP Ceba de la línea Premium de SOMEX. Es el momento de nosotros, los ganaderos. Encuéntranos en Instagram y Facebook como SOMEX Nutrición. Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio, lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca. La más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa. A domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada. Servicio de fotocopiado especializado. Impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. Hoy nuestro país está pasando por un momento difícil. Momento al cual personas como tú, como ella, como él y como todos ellos, le han puesto el pecho y por ello hoy te damos gracias. Muchísimas gracias. Pues tu compromiso ha permitido que muchas familias puedan girar amor y bienestar a través de nuestra red. Nuestro compromiso es cuidarte y pensar en ti. Por ello te aseguramos tu bienestar económico y solo deseamos que nos asegures que todo Colombia seguirá contando con asesores valientes como tú. Buenos días, don Honorio. Vengo de parte de Super Heroes y voy a acompañarlos en esta temporada tan difícil con esta pequeña colaboración. Uy, Mirenita, muchas gracias. Super Heroes, muchas gracias. Y que Dios los siga bendiciendo. Super Heroes es... Corazón. Gracias Super Heroes por el apoyo que nos brinda para quedarnos en casa. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dulce B. Pérez. Quiero agradecerle a Super Heroes por el incentivo con el que nos está colaborando. Ya quedamos muchos que en este momento no nos encontramos trabajando. Y pues gracias por habernos tenido en cuenta. Gracias. A Super Heroes yo me quedo en casa. Buenas tardes, nosotras hacemos parte del equipo comercial del Home Fest y queremos darles gracias por tan gran ayuda que nos están dando en estos momentos con la crisis que está pasando en el país, que es la pandemia. Gracias a esta ayuda podemos quedarnos en casa. Gracias Super Heroes. Desde Indichá queremos darle gracias a nuestra empresa Super Heroes por el apoyo que nos brindan día a día en situaciones difíciles. Gracias Super Heroes. Gracias a Super Heroes, nosotras nos quedamos en casa. Gracias y recuerda, quédate en casa. Esta es la emisión central de Meridiano 70 Noticias. Son las 6 de la mañana, 43 minutos en Meridiano 70 Noticias. Fue admitida la tutela interpuesta por el ganadero Francisco García Galindez Pacho García contra el ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por Violación al Derecho Fundamental de la Salud y la Vida. La tutela que fue admitida y radicada en el Juzgado Segundo de Familia de Arauca en Oralidad dice procede esta judicatura a resolver sobre la admisión de la presente acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Alberto García Galindez contra el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por violación al derecho fundamental de la salud y la vida al considerarlo vulnerados con la expedición de la resolución 64.528 que dispone la vacunación contra la febre aftosa a partir del 18 de mayo y hasta el 1 de julio del 2020 de todos los animales de la especie bovina laxo de tiempo en el cual también se está viviendo una pandemia a causa del virus COVID-19. Destaca la acción de tutela que así las cosas considera este despacho que debe procederse a su admisión da la protección constitucional perseguida en la acción y demás porque somos competentes para conocer de esta por virtud de lo establecido en el inciso 1 del artículo 1 del decreto 1983 del 2017 en concordancia con lo establecido en el decreto 2591 del año 1991. De otra parte, este despacho dispondrá la vinculación a la presente acción del Ministerio de Salud y la Protección Social teniendo en cuenta que es a través de esa cartera que el gobierno nacional ha dispuesto de las medidas de protección, protocolo necesario para prevenir el contagio o propagación del COVID-19. También destaca que el mérito del expuesto, este despacho resuelve primero admitir la presente acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Alberto García Galindés contra el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Ministerio de Agricultura. También desarrollo rural por violación del derecho fundamental a la salud y a la vida. Segundo, dice, vincular al Ministerio de la Salud y la Protección Social de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa. Tercero, ordenar a los accionados, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el Ministerio de Agricultura, el Desarrollo Rural y el Ministerio de la Salud y la Protección Social que dentro del término máximo de dos días se sirva a remitir con destino a esta acción un informe en torno a las razones fácticas que se encuentran consignadas dentro del escrito de tutela. Cuarto, notificar a las accionadas por medio de más expedito y eficaz, por el medio más expedito y eficaz, tal y como lo dispone el artículo 30 del decreto 2591 de 1991, haciéndose entrega de la copia de la tutela a fin de que surta el traslado correspondiente. Quinto, advertir a las entidades accionadas y vinculadas que el informe en pedido se considerará rendido bajo la gravedad de juramento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 y 20 del decreto 2591 de 1991. Bueno, fue admitida esta tutela que fue interpuesta por este ganadero, repetimos, por Francisco García Galindés contra el ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por violación al derecho fundamental de la salud y la vida. Lo hace por el caso que estamos viviendo, William, por el aislamiento preventivo que debemos tener ahorita por respecto a la pandemia del COVID-19. Nosotros intentamos hablar con el ganadero, pero nos ha sido imposible comunicación con Francisco García. 6 y 47 minutos de la mañana, 6 y 47, nos vamos ahora al municipio de Saravena con nuestro compañero Emiro Goyeneche, quien tiene información sobre el caso del niño allí en Cubará, muy cerca a esta localidad que destaca sobre el tema COVID-19, el coronavirus. Allí también están muy alerta las autoridades del municipio de Saravena porque es la sola limítrofe de ingreso al departamento de Arauca que converge con el departamento de Boyacá. Emiro, adelante, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Meridiano 70 Noticias. Bebé positivo para COVID-19 fue remitido a la ciudad de Bogotá, el recién nacido que dio positivo para la enfermedad previamente había estado hospitalizado en el Hospital del Salario y la Clínica de la Misericordia de la Capital de la República. Luego que el pasado fin de semana se conociera el resultado positivo, inmediatamente volvió a ser remitido a la ciudad de Bogotá. El médico David Tegría, subdirector científico del Hospital del Sarare, explicó cómo ha sido el proceso clínico del infante que tan solo un mes de edad, igualmente insistió en el autocuidado para prevenir el contagio del COVID-19. Sí, yo pienso que antes de dar un informe general sobre el caso es importante revisar el antecedente de este neonato. Este neonato ingresa el 13 de abril, remitido de Cubará, específicamente de 8 horas de nacido. Quien presentó un trabajo de parto normal fue atendido en el Hospital Especial de Cubará, donde tuvo una adaptación neonatal normal inicialmente, posteriormente empieza con un cuadro de trastorno metabólico con hipoglicemias y leve dificultad respiratoria por lo que remiten al Hospital del Sarare. Aquí fue valorado inicialmente por el médico del servicio de urgencias, donde le hace las atenciones iniciales, efectivamente llega con una glicemia de 52, se le inicia manejo y posteriormente empieza a tener un cuadro de dificultad respiratoria. Tanto así que llegó a término de ser intubado y el día 16 del mes de abril salió remitido para la Clínica Misericordia en Bogotá. Básicamente salió con un diagnóstico de una neumonía con natal, una insuficiencia respiratoria y alta sospecha de una cardiopatía congénita. Se remitió para valoración por tercer nivel de complejidad. Este paciente, este neonato fue hospitalizado en la Clínica Misericordia del día 16 y se le dio ingreso el día 30, nuevamente regresa al municipio de Cubará y entra en cuarentena en la vereda Puerto Nuevo. 12 días después de haber ingresado y estando en el área de aislamiento, empieza a presentar un cuadro febril, consulta inmediatamente al Hospital de Cubará, donde lo remiten con alta sospecha para COVID. Allá mismo se le toma la muestra y posteriormente, por su persistencia de dificultad respiratoria, nuevamente remitido para el Hospital del Sarare. Aquí ingresa, se hace manejo en aislamiento con todos los protocolos de elementos de protección y por la persistencia de su cuadro de dificultad respiratoria y su cuadro febril, se le toman los reportes de laboratorio donde el hemocultivo no sale positivo para un estafilococo aureus y por su descompensación clínica que presenta, nuevamente se genera la remisión. Este neonato salió de remisión el día sábado 16 de mayo, que llegó el reporte también para esa misma fecha, llegó el reporte de COVID positivo. En estos momentos, el neonato se encuentra nuevamente hospitalizado en la Clínica Misericordia en Bogotá, recibiendo todos los manejos pertinentes con relación a su cuadro respiratorio y su cuadro de COVID positivo. Saravena amanece con una temperatura aproximada a 26 grados centígrados. Las actividades de comercio y transporte se desarrolla con todos los mecanismos de prevención para el COVID-19. Los estudiantes seguirán con sus trabajos en su sitio de habitación aquí en el municipio de Saravena. El aeropuerto Los Colonizadores se encuentra parcialmente cerrado, solo vuelos particulares. Desde el municipio de Saravena para Meridiano 70 Noticias, les informó Emiro Goyeneche. Buenos días. Buenos días, Emiro. Gracias por la información. Nos vamos ahora con nuestro compañero Yesid Candelo, quien también tiene otras de las importantes noticias que se dan en esa región de nuestro departamento de Arauca, en el municipio de Saravena. Nos acompaña a esta hora de la mañana a través de Meridiano 70, Carlos Ortiz, presidente del Comité de Ganaderos del municipio de Saravena, quien nos dará a conocer que inician para este mes de mayo el segundo ciclo de vacunación de esta temporada del año 2020. Don Carlos, buenos días y háblenos de esta actividad. Buenos días. Pues como usted lo dice, el ciclo de vacunación, el primer ciclo de vacunación de este año 2020 inicia el 18 de mayo, va hasta el primero de julio. Lo ejecuta, como siempre, el Comité de Ganaderos a través de FEDEGAN. Entonces, vamos a realizarlo, vamos a tomar las medidas respectivas por lo que está pasando. Cada vacunador cumplirá unos requisitos y le agradecemos también a los ganaderos que hagan cumplir esas normas que nosotros le vamos a impartir a los vacunadores. ¿Cuántos miembros en el momento cuenta este Comité del Saravena de Ganaderos? Miembros afiliados al Comité de Ganaderos, 250 personas, 250 ganaderos. ¿Cuántos vacunadores? Personal para vacunación, manejamos Cubará, Saravena y Fortul. Tenemos 29 vacunadores, 4 programadores, un coordinador. Y con ese personal nosotros aspiramos a que todo nos salga bien. Es el proyecto local con una cobertura en vacunación muy alta, más del 99%. Entonces, pues aspiramos a mantenerlo y aspiramos a que todos los ganaderos nos colaboren por el bien de las medidas sanitarias contra fiebre aptosa y por el bien de nuestra ganadería. Sabemos que este ciclo de vacunación también va a vacunarse contra rabia. Muy importante. La resolución del ICA para este ciclo nos indica que vamos a aplicar aptorrabia. Algunos ganaderos ya la han aplicado con anterioridad. Tenemos que mirar qué manejo le vamos a dar. Pero en el caso de Cubará y Saravena, pues se va a aplicar por resolución ICA. Y es un tema que ya nos van a enviar la vacuna. 1,825 pesos tiene el costo por vacuna. También el proyecto local pues aplica lo que es Bruselas y Fortul pues sí solamente va a aplicar aptosa solamente. ¿Sigue la petición a nivel departamental de ustedes ante el gobierno nacional de los subsidios de las vacunas? La gobernación de Arauca entiendo que tiene un presupuesto para subsidiar la vacuna. No sé si lo vayan a aplicar para este ciclo, pero es un proyecto que se ha venido trabajando hace tiempo. Es lo que sabemos a través de los diputados. Pero en el caso del gobierno nacional, pues el subsidio para la vacuna de ese lado no se va a dar para ese ciclo. Yo sé que el incremento es grande en el precio, pero esto debido a que el ciclo pasado en Saravena y en Cubará se reportaron varios casos de rabia en el municipio. Entonces para prevenir esta situación, pues se amplió la cobertura a todo el municipio de Saravena y Cubará. Pues algunos ganaderos han manifestado su preocupación y su desacuerdo, su descontento con el tema. Nosotros hemos venido solicitando, pero una vez firmada la resolución del ICA ha sido difícil echarla para atrás. ¿Hay algún protocolo a seguir que tengan que cumplir los ganaderos en sus fincas al momento de que lleguen los vacunadores o ellos no tienen que protegerse de algo? Bueno, nosotros en el caso de los ganaderos agradeceríamos que tomaran las medidas de bioseguridad que todos hemos venido tomando. En el caso de lavarse las manos, utilizar un desinfectante, lo que se ha impartido por parte de la administración municipal en este caso. En el caso de FEDEGAN, cada vacunador debe llevar su traje de protección, sus guantes, su desinfectante, su jabón. Y muy importante que los ganaderos, aunque nosotros tenemos la supervisión, que los ganaderos exijan que esto se cumpla. Que los vehículos en los que ellos se movilizan los dejen fuera, lejos de la casa. Que no vayamos a hacer un manejo como se ha venido haciendo en los últimos ciclos, que no había pasado nada. Que de pronto entramos la moto hasta el patio de la casa, hasta el corral. Hay que tomar unas medidas y eso en la capacitación a los vacunadores se les va a recalcar mucho. Y a los ganaderos pues les agradecemos que hagan o cumplir esos requisitos. Al igual que los requisitos de siempre de la vacuna. El caso de la cadena de frío, el caso de los utensilios desinfectados. Si no tenemos, si tenemos de pronto sospecha de que el vacunador de pronto trae sucio, que no trae agujas. Si podemos comprar las agujas desechables, es importante que las podamos suministrar. Las jeringas es muy recomendable que se caliente un poquito de agua, que se desinfecten antes de pesar la vacuna. Tomar las medidas necesarias para que no se presenten reacciones adversas ni vayamos a tener ningún inconveniente. ¿Las reacciones que pueden tomar los animales en las vacunas? Las reacciones pues siempre han sido esto, pues muy normal porque es un biológico que no pertenece a la parte del animal. O sea, se le está introduciendo algo un agente extraño. Entonces es muy normal que se presenten. El vacunador lleva antihistamínico. Si se presenta alguna reacción, pues él va a tener la droga para contrarrestar esto. Informar de pronto las fincas. Hay unas fincas que ya siempre que se vacuna se presentan reacciones alérgicas. Entonces informar antes de la vacuna o informarle al vacunador para estar pendiente y prevenido. Para que no vaya a haber ningún caso fatal. Bueno, esta es la información que nos brinda Carlos Ortiz, presidente del Comité de Ganaderos del municipio de Saravena, dándonos a conocer que para este próximo 18 de mayo se da el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y otra nueva, la vacunación contra la rabia. No si no más por el momento, a través de Meridiano 70, desde el municipio de Saravena, les informó Jessy Candelo. Feliz día, siguen estudios. Esta es la emisión central de Meridiano 70 Noticias. 6 y 58 minutos de la mañana, 6 y 58. Bueno, es la información que destacamos en los municipios de Saravena. Nos vamos ahora al municipio de Tame, allí nuestro corresponsal y colaborador Olger Melo también tiene informaciones con respecto a lo que se ha venido aprobando o no desde el consejo municipal de esa localidad. Olger, bienvenido, adelante. Las noticias de Meridiano 70, desde Tame. Buenos días a la población tameña. Quiero decirles que este problema de la pandemia ha generado varias dificultades en cuanto a las labores administrativas y parte de lo que hace el consejo. Llegan a nuestros correos unas quejas como las que se expresaron de una posible corrupción. Divinamente el consejo pudo actuar. ¿Cómo? Llamando a una citación política a la secretaría y poder aclarar estas cosas que estaban diciendo. Pero realmente el recinto no lo permite porque no podemos haber más de 15 personas. Entonces lo más fácil que se podía hacer y lo que pensamos algunos concejales en ese momento de la proposición del consejero Manuel Pérez era pasar esta queja a los centros de control para que investiguen. Deja, puede venir uno o dos funcionarios e investigaron. Esto es un posible acto de corrupción. O sea, aquí no están diciendo o no hay pruebas que mandará la persona. Obviamente los concejales pudieron haber hecho, como le digo, mediante un contrapolítico, pero el medio por el problema del COVID-19 no lo permite. Entonces eso quería expresarle a la opinión pública de que nosotros no denunciamos al señor alcalde. Simplemente trasladamos una queja de un ciudadano que colocó en todos los correos de los concejales esta posible corrupción. Mira, todo lo que llegue a mi correo desde la buena fe, yo lo puedo creer o lo puedo analizar. Yo no puedo decir, no, es que eso es mentira o es verdad. Para eso están los entes de control, son los encargados de investigar y realmente llegar a una conclusión si esto es verdad o no es verdad. Algunos dicen y opinan, dicen que pronto eso son celos de contratistas donde la persona que está colocando eso no le dieron ese contrato y creó ese pánico. No se sabe si sea cierto o no sea cierto. Lo único que le puedo decir es que como concejal y siendo responsable vote esta proposición para que investiguen. Simplemente la investigación es la que va a arrojar el resultado que es verdad o no es verdad. Señor concejal, se habla de que es una persecución política, pero el cárcel no lo puede decir. Probablemente, probablemente puede ser. Probablemente hay personas que pueden generar falsas alarmas. Como esta puede ser una falsa alarma, no se sabe. Vuelvo y le repito, la idea es investigar y corroborar de que esto es mentira. Es simplemente eso. Siete y tres minutos de la mañana y escuchamos a uno de los concejales del municipio de Tame donde destacan la preocupación, incluso señalamientos de que se estaría dando una oposición, una fuerte oposición contra el alcalde del municipio de Tame. Vamos a ver cómo se desarrolla allí ese tema. En cuanto a las sesiones, aún no ha sido aprobado el plan de desarrollo de ese municipio. Siete y tres minutos, dejamos rápidamente unos compromisos y ya volvemos con más información. Esta es la emisión central de Meridiano 70 Noticias. ¿Sabías que la gobernación de Arauca asumirá gran parte del pago del consumo de la energía eléctrica del mes de abril, que se factura en mayo, es la primera gobernación del país que le apuesta al decreto 517, que emitió el Ministerio de Minas y Energía? El beneficio es para todos los estratos y para los sectores comercial e industrial así. Los usuarios de los estratos 1, 3 y 4 se beneficiarán con 200 kilovatios consumidos que no tendrán que pagar, y los del estrato 2 se beneficiarán con 250 kilovatios. Por su parte, los del sector comercial e industrial se verán beneficiados con 500 kilovatios. Recuerda hacer uso eficiente de la energía, que puede quedar saldo a favor para el siguiente consumo. Somos Gobierno Departamental, construyendo futuro con energía. En la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, tenemos posgrados en Desarrollo Rural, Gestión Ambiental, Conservación y Biodiversidad, Restauración Ecológica y Economía Solidaria. Inscripciones abiertas. Más información en www.javeriana.edu.co barra inclinada programas. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio, lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca. La más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa. A domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada. Servicio de fotocopiado especializado. Impresión. Anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. Señor ganadero, con SOMEX de estetos, producto de la línea Premium de SOMEX, es posible destetar crías con 12 kilos más de peso de lo usual, que no pierdan condición corporal y mejor aún, que ganen hasta un 50% más de peso después del destete. Es el momento de nosotros, los ganaderos. Encuéntranos en Instagram y Facebook como SOMEX Nutrición. Atención, esta es una información para empresas de cualquier sector. ¿Problemas en el recaudo y cartera? Un convenio con Super Heroes es la solución. Gracias a nuestra red comercial para recaudos y pagos en tiempos de aislamiento. Abierto todos los días del año y con los horarios de servicio más amplios del mercado. Contáctanos, 320-840-0539, 312-775-3666. Pagos y recaudos con Super Heroes. Ahora la postulación al beneficio de protección al cesante por la emergencia COVID-19 la podrás realizar ingresando al portal institucional www.confiar.com.co. Al haber ingresado a la página de la caja de compensación familiar Confiar, deberás dar clic en la imagen que aparece en la pantalla para acceder a la plataforma de postulación la cual es habilitada de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Si requieres orientación e información del proceso, escríbenos a la línea WhatsApp 318-335-3151. Recuerda, cuidémonos hoy para disfrutar juntos mañana. Confiar. Vigilado Super Subsidio. Super Heroes es la empresa de envíos de dinero con mayor cobertura en Colombia. No importa el departamento en el que estés, tu dinero viaja rápido y seguro. Por tu seguridad, te recomendamos cobrar tus giros superiores a 2 millones de pesos en las oficinas principales de cada municipio o ciudad. Realiza tus giros en Colombia con Super Heroes. En estos tiempos de cambio, nosotros los ganaderos tenemos el reto de producir más comida para todos los colombianos. SOMEX tiene productos de su línea premium que nos dan más y mejores resultados en poco tiempo. Es el momento de nosotros, los ganaderos. Encuéntranos en Instagram y Facebook como SOMEX Nutrición. Cumplimos a las instituciones educativas rurales del departamento y a las sedes de Arauca Capital que cuentan con jornada única en la entrega del complemento alimentario tipo ración para preparar en casa a los 18.036 beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Desde la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, seguimos trabajando para garantizar la atención a los niños, niñas y jóvenes focalizados en la estrategia de permanencia de la gobernación de Arauca. Gobierno Departamental, construyendo futuro. HIL, servicios y suministros. Llega a Arauca con los mejores equipos de limpieza y desinfección para esta época de pandemia. Además, cuenta con servicios adicionales como control de plagas, venta de productos antibacteriales, lavado y desinfección de tanques de agua, alquiler y venta de lavamanos portátiles, entre otros. Avalados por la Unidad de Salud Departamental. Contáctanos al 317-482-0100 o al 320-907-0980. Empresa 100% Araucana. Continúan las noticias en Meridiano 70. Las 7 y 9 minutos de la mañana, 7 y 9 minutos de destacar las informaciones que damos a conocer muy temprano con lo que ha avanzado allí en la plenaria de la Asamblea Departamental de Arauca. Pues recordemos que fue aprobado ya en segundo debate, tras tres días de esta actividad, el plan de desarrollo. Así que importante porque uno de los puntos que llamaba la atención era sobre cuál sería la posición del diputado Hernando Pozo. Y ha manifestado que va a apoyar las iniciativas del gobierno departamental para avanzar en este plan participativo del desarrollo departamental, del plan de desarrollo. Pero escuchemos lo que dijo el diputado Wellington Rodríguez. Él es el ponente del plan de desarrollo que ha manifestado ese trabajo que han mantenido desde la comisión, el análisis y el estudio que le han dado todos los diputados frente a verificar qué observaciones también se le pueden hacer a los secretarios cuando van allí y explican sus objetivos, metas y estrategias que están plasmadas allí en el plan de desarrollo. Escuchemos lo que dice el diputado Wellington Rodríguez, diputado ponente del proyecto. Es para nosotros motivo de satisfacción entregarle hoy al departamento de Arauca aprobado el segundo debate, el proyecto de ordenanza por medio del cual se adopta el plan participativo de desarrollo de Arauca 2020-2023. Hemos aprobado en la plenaria después de tres días de estudio de este importantísimo proyecto con algunos ajustes o modificaciones que consideramos nosotros eran oportunas de hacerlo. De verdad que nos llena de satisfacción como ponente de este importantísimo proyecto y como presidente de la comisión del plan hoy darle esa buena noticia a los araucanos y esperamos que en esta misma dinámica el próximo sábado cuando se debata el informe de comisión para tercer debate y el día domingo cuando estemos en el tercer debate podamos aprobar definitivamente y ya quede en manos del señor gobernador para la sanción y puesto en funcionamiento de este plan de desarrollo Arauca 2020-2023 que será esa ruta de navegación que tendremos los araucanos en los próximos cuatro años. Los recursos son escasos pero de aquí viene la tarea titánica de todos los líderes de este departamento de poder gestionar recursos de orden nacional por cuanto quedaron recursos importantes por encima de los 217 mil millones de pesos. La buena noticia para los araucanos es que ya estamos a un solo paso, a un debate de que esto sea una realidad para los araucanos. Gobierno departamental construyendo futuro. Bueno, escuchamos también al diputado Willington Rodríguez, pero ¿qué dijo el diputado Hernando Pozo referente a esta situación de su posición? Recordemos que al inicio de las sesiones de lo que fue la instalación, él mantuvo un fuerte discurso hacia la administración departamental y más cuando han salido a la luz pública varios de los hechos escandalosos contratos que han generado mucho la opinión pública en el departamento de Arauca en Colombia, incluso en el mundo. Escuchemos lo que dice el diputado Hernando Pozo. Termino diciéndoles que cuente con mi apoyo. Voy a darle el voto positivo al segundo debate y al tercero y si hubiese cuarto también se lo daba con mucho gusto. Siempre y cuando el talante, la capacidad, la innovación y la capacidad que usted debe tener no solamente para presentarnos este magnífico plan de desarrollo del señor Gobernador, sino para la evaluación y el seguimiento y la consecución de buenas estrategias que generen empoderamiento y propósitividad en esta región que tanto la necesita. Bueno, escuchamos allí al diputado Hernando Pozo, quien ha manifestado seguir apoyando las iniciativas que busquen generar impacto y desarrollo a la región. En este caso, el departamento de Arauca. Recordemos que al inicio veíamos a un diputado muy crítico de las acciones que se venían dando, pues ya se ha venido avanzando el gobierno departamental, por su parte, tomando nota sobre los planteamientos, inquietudes que han dado a conocer los diputados. Ya se ha avanzado en esto, esperamos que en este tercer y cuarto debate, si se llega hasta allí, podamos tener en el departamento de Arauca ese plan de desarrollo y empezar a trabajar por la región. Ya son las 7 y 14 minutos de la mañana, 7 y 14 minutos. Otras noticias castoriles que destacan de nuestra agenda informativa tienen que ver con capturas que han ya dado a conocer la fiscalía sobre hechos lamentables y que deben preocupar a toda la comunidad. Porque la fiscalía logró condena por delito sexual contra una menor en el oriente del país. Luego de la contundencia del material probatorio presentado por la fiscalía, el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Arauca, Arauca condenó a 108 meses de prisión correspondiente a 9 años a un hombre que realizó tocamientos indebidos a una menor de 4 años de edad. Los hechos en materia de investigación ocurrieron en marzo de 2014 en esta zona del oriente del país. El despacho judicial valoró las pruebas presentadas por la fiscalía seccional Caibas que demostraron la responsabilidad del hombre que mediante engaños condujo a la víctima hasta su residencia donde le realizó tocamientos sexuales indebidos y fue sorprendido por un familiar de la menor. La condena negó beneficios de sus rogados penales como sustitución de ejecución de la pena intramuros por domiciliaria. El fallo fue notificado al sentenciado quien se encuentra privado de la libertad. La fiscalía publica esta información por razones de interés general. 7 y 16 minutos de la mañana, 7 y 16 minutos en otras informaciones destacar que la alcaldía municipal de Arauca a través de la oficina del CISBEN está informando a la ciudadanía que el Departamento Nacional de Planeación emitió el protocolo de atención al usuario de manera virtual. Sobre esto, el señor Javier Romero Pinilla, el administrador de la oficina municipal, indicó que los trámites relacionados con el CISBEN cambiaron de forma temporal. Actualmente solo se puede solicitar de forma virtual la inclusión, el retiro de personas y la actualización de datos. Las visitas presenciales por ahora están suspendidas dadas las circunstancias del aislamiento preventivo obligatorio. Y a través de los enlaces que ya estaremos publicando en nuestra página web, allí se pueden encontrar los formularios, diligenciarlos y enviarlos. El formulario de solicitud virtual se debe llenar tal y como aparece en el instructivo. Estos modelos también se encuentran en la página www.arauca-arauca.gov.co en la sección de Banco de Documentos, Publicaciones y cabe señalar que se estará recibiendo a partir del viernes 22 de mayo del año en curso en el correo institucional cisben.arauca-arauca.gov.co Así que mucha atención porque sabemos de las inquietudes que tiene la comunidad frente a esto sobre cómo viene trabajando la oficina del CISBEN aquí en el municipio de Arauca. Protocolos que se van a llevar a cabo de manera virtual, la atención a los usuarios de manera virtual. Así que evítese la ida allí incluso hasta la alcaldía, hasta esta oficina y adelante estos trámites de forma virtual. En el caso de la ausencia de internet de un equipo móvil, celular inteligente, pues sí solicitaron esta información a los números o a los correos ya estipulados. Además de esto, pues también los funcionarios han dispuesto de sus números para estar en contacto directo con la comunidad. Ya son las 7 y 18 minutos de la mañana, 7 y 18 minutos de la mañana. Y dentro de noticias que tienen que ver con programas sociales, se han dado también otras instrucciones y recomendaciones para el cobro de los subsidios del programa Colombia Mayor. En este sentido, a través del Centro Integral de Atención y Capacitación Familiar SICAF, informó que se va a dar inicio al pago de los subsidios a los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional del programa Colombia Mayor, que corresponde al mes de mayo 2020 y que incluye además un nuevo pago excepcional decretado para este mes por el Gobierno Nacional a partir del 28 de mayo del 2020. Tal como ha sido anunciado por el Ministerio del Trabajo en diferentes foros públicos, durante este mes entregará a cada beneficiario la suma de 160 mil pesos recursos que estarán disponibles para el cobro de los beneficiarios inicialmente hasta el 10 de junio del año 2020. Para el proceso de cobro de la nómina de subsidios que ocupa, es importante considerar y tener muy a la mano las siguientes instrucciones mínimas. Una de ellas tiene que ver con que asistir al punto de pago con su tapabocas personal y no retirárselo por ninguna circunstancia. Esto ya es una medida que todos, incluso los adultos mayores, nosotros, en la comunidad general, se ha adoptado el uso de tapabocas al dirigirse a algún tipo de institución o a algún tipo de entidad bancaria. En el sitio de pago es conveniente también tener un adecuado y razonable distanciamiento social, tomando las medidas de prudente distancia en las posibles filas de espera. En el caso de existir salas de espera con silla, siempre se debe dejar silla de por medio entre las personas que esperan turnos para ser atendidas. Otra de las recomendaciones que se da para que los abuelos puedan retirar este cobro del subsidio del programa Colombia Mayor y es que si en el turno de espera se encuentran adultos mayores de 70 años, estos deben ser atendidos con prioridad. La prioridad son estas personas mayores de 70 años. En el punto número 5, para el pago de subsidios a través de terceros debidamente autorizados, se deben tener en cuenta las instrucciones que sobre el particular han sido impartidas por el Ministerio del Trabajo. Así que mucha atención a los abuelos, a quienes pues tienen la responsabilidad de acompañar a los abuelos para el cobro de los subsidios del programa Colombia Mayor que ya se viene dando y que así lo ha informado el Centro Integral de Atención y Capacitación Familiar SICAF. Corresponde el pago de los subsidios a los beneficiarios del fondo del programa correspondiente al mes de mayo 2020. Así que atender estas recomendaciones para evitar las aglomeraciones y lo más importante, cuidar nuestra salud. Siete y veinte minutos de la mañana, vamos rápidamente a nuestros compromisos y ya regresamos con más información. Estás en las noticias de Meridiano 70 Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca La más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa, a domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada Servicio de fotocopiado especializado Impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad Llámanos al ocho ochenta y cinco veintidós treinta y uno Cuarenta y tres años sirviéndole a los araucanos Solo en tu librería y papelería Arauca Entre todas la mejor Señor ganadero Es posible sacar su ganado a sacrificio veinte días antes de lo usual y ganar hasta veinte kilos más de peso al final de la ceba Todo esto con nuestro producto LP Ceba de la línea Premium de SOMEX Es el momento de nosotros, los ganaderos Encuéntranos en Instagram y Facebook como SOMEX Nutrición ¿Quieres tener la mejor aplicación de TV digital y entretenimiento? Descargar la aplicación de Meridiano 70 TV es muy fácil Ingresa a la tienda de aplicación para Android o iOS y busca Meridiano 70 TV Das clic sobre el logo naranja y das clic en instalar Esperas un momento y luego le das a abrir a la aplicación Inicia sesión con algunas de las opciones disponibles Por ejemplo, tu correo o cuenta de Facebook Y ya, puedes navegar por todo el contenido Son cuatro canales donde puedes ver TV digital o escuchar Coropo y música crossover Puedes navegar por todos nuestros programas y divertirte con todo el contenido ver series y películas Además, puedes comunicarte con nosotros y contarnos qué te gustaría ver y lo programaremos para ti También puedes ingresar al portal de noticias 1170 y enterarte de los últimos sucesos Así que ya sabes Descarga ya la aplicación de Meridiano 70 TV Disponible en la Play Store y Apple Store H.I.L. Servicios y suministros Llega a Arauca con los mejores equipos de limpieza y desinfección para esta época de pandemia Además, cuenta con servicios adicionales como control de plagas, venta de productos antibacteriales lavado y desinfección de tanques de agua alquiler y venta de lavamanos portátiles, entre otros Avalados por la Unidad de Salud Departamental Contáctanos al 317-482-0100 o al 320-907-0980 Empresa 100% Araucana Apreciado usuario de Nelar ESP ¿Imaginas esta época sin energía eléctrica? Si puedes, paga tu factura No pongamos en riesgo los procesos que garantizan la prestación del servicio Somos una empresa que trabaja día a día las 24 horas para llevar bienestar a las más de 85.000 familias araucanas Paga a través de www.enelar.com.co o a través de los puntos de pago habilitados con el número de código del suscriptor cumpliendo con el decreto del pico y cédula Estamos construyendo futuro con energía En la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana tenemos posgrados en Desarrollo Rural Gestión Ambiental Conservación y Biodiversidad Restauración Ecológica y Economía Solidaria Inscripciones abiertas Más información en www.javeriana.edu.co barra inclinada programas Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Ahora la postulación al beneficio de protección alcesante por la emergencia COVID-19 la podrás realizar ingresando al portal institucional www.confiar.com.co Al haber ingresado a la página de la caja de compensación familiar Confiar deberás dar clic en la imagen que aparece en la pantalla para acceder a la plataforma de postulación la cual es habilitada de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde Si requieres orientación e información del proceso escríbenos a la línea WhatsApp 318-335-3151 Recuerda, cuidémonos hoy para disfrutar juntos mañana Confiar, Vigilado Supersubsidio Cumplimos a las instituciones educativas rurales del departamento y a las sedes de Arauca Capital que cuentan con jornada única en la entrega del complemento alimentario tipo ración para preparar en casa a los 18.036 beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE Desde la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019 seguimos trabajando para garantizar la atención a los niños, niñas y jóvenes focalizados en la estrategia de permanencia de la gobernación de Arauca Gobierno Departamental Construyendo Futuro Encuentra en los puntos Supergiros Chance, Giros, Recargas, Recaudos, Loterías, Pagos Apuestas Deportivas Betley Supergiros Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca La más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa A domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada Servicio de fotocopiado especializado Impresión Anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad Llámanos al 885-2231 43 años sirviéndole a los araucanos Solo en tu librería y papelería Arauca Entre todas la mejor Donde siempre A un costado de la Catedral Continúan las noticias en Meridiano 70 Llegamos a las 7 y 27 minutos de la mañana 7 y 27 Y destacar que Confiar entregará cerca de 211 millones de pesos en la segunda asignación del subsidio de emergencia a la población cesante en el departamento de Arauca Una nueva asignación del seguro al desempleo de emergencia económica realizará la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar En total serán 58 subsidios los que se otorgarán una vez se validó el cumplimiento de los requisitos normativos para acceder al beneficio Es así como cerca de 211 millones de pesos se entregarán en la segunda asignación que realiza la Caja en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional Recursos que serán girados a cada beneficiario por valor mensual de 585 mil 202 pesos mientras dure la emergencia y en todo caso máximo por 3 meses el cual lo podrán hacer efectivo en los próximos días en la empresa Supergiros Los beneficiarios recibirán adicional derecho a pago de seguridad social salud, pensión y cuota monetaria durante 6 meses destinando así por personas más de 3 millones 700 mil pesos aproximadamente Según Diana Galeano Reyes directora administrativa de Confiar a la fecha se han radicado 2 mil 148 solicitudes y para ello se ha destinado un equipo de trabajo dedicado en la revisión de la información posteriormente a cada solicitud se le remite a la persona una respuesta si está no o no acta para continuar con el proceso En el caso de que la persona le haga falta algún requisito se le informa para que en un término inferior a 5 días complete la documentación todo este trámite se efectúa por correo electrónico Ya desde hace dos semanas entró en funcionamiento la postulación virtual ingresando al portal web www.confiar.com.co a través del cual se hace el cruce con la base de datos de la corporación en línea por ello ahora solo la persona debe diligenciar el formulario y firmarlo además de adjuntar en la plataforma la certificación de terminación laboral expresó la directora Indicó además que el subsidio de emergencia tiene como fin el otorgamiento de un beneficio económico dirigido a los trabajadores dependientes o independientes cotizantes pertenecientes a las categorías A y B es decir que sus ingresos no superen los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes y que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante un año continuo o discontinuo en el transcurso de los últimos cinco años En una primera asignación realizada por Confiar en abril fueron otorgados 66 subsidios de emergencia económica por valor de 248 millones 749 mil 656 pesos 7 y 30 minutos de la mañana y con esta información llegamos a la parte final de Meridiano 70 Noticias agradeciéndoles a ustedes por la sintonía e invitándolos a que continúen con toda la programación que tiene Meridiano 70 para ustedes ya vienen a charlas con sabor a café desean a las dos una feliz mañana Meridiano 70 Noticias la más completa cobertura en información de Arauca y los llanos de Colombia y Venezuela Actualidad y la más completa cobertura y la más completa cobertura